Noticieros, Rancherita del Aire. Noticieros Negros, para lo que vamos a hacer en forma tripartita. Por un lado, el compromiso de este ayuntamiento de entregar equipamiento, nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad Pública, como habíamos empeñado y comprometido nuestra palabra. Como hemos manifestado desde el inicio de esta administración, el 1 de enero del 2019, que mientras que la infraestructura y el desarrollo de Piedras Negras es importante, nada por encima de la seguridad. Y por eso también hablo del compromiso del Ejército Mexicano y de las instalaciones de la Guardia Nacional. El compromiso que en una frontera vigorosa y creciente como Piedras Negras, no hay nada más importante que nuestra seguridad. Hoy seguimos refrendando el compromiso ante la ciudad y ante la sociedad de Piedras Negras de que este ayuntamiento, su seguridad, la seguridad de todos, es lo más importante. Y quizás de las más importantes, porque tiene que ver también con seguridad, que les pedimos que todos que estuvieran aquí, es iniciar en esta parte sur de Piedras Negras, el proyecto de electrificación. En los hechos Piedras Negras, el ayuntamiento que me honro en dirigir, viene aquí a esta parte sur de la ciudad a decir, en materia de seguridad pública, radios portátiles por primera ocasión, patrullas. En materia de infraestructura, avenidas, donde esta administración ha empezado a cambiar los pavimentos desde abajo, desde el primer día en que llegamos. Y tercero, este proyecto de iluminación, que también nos da seguridad y garantías a todos los que en esta ciudad vivimos. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros, Rancherita del Aire.